Me puse a disposición del juez, del juzgado, habiendo tomado conocimiento de lo que trascendió en los medios de comunicación, así que tal cual lo había anunciado el viernes, me iba a poner a derecho, a poner a disposición del juzgado para lo que el juzgado requiera, así que eso hice hoy. Desde ya, por supuesto, que adelanto que no he tenido en lo absoluto nada que ver con ningún hecho delictivo, pero bueno, estoy a disposición de la justicia, para cuando el juez requiera mi presencia voy a estar. ¿Hoy lo notificaron de algo? No, ahora hice la presentación espontánea, puede ser que me puedan citar, que me citen en la brevedad, así que bueno, estamos preparados para colaborar con la justicia, y obviamente, siendo muy respetuoso, muy prudente de la institución judicial y de las instituciones en general, no me voy a explotar mucho sobre la cuestión, lo que sí voy a adelantar en este momento es que acá hay una persecución política, hay un operativo político que ha quedado plasmado el día viernes, el cual tiene que ver con vinculaciones que tiene el gobierno de la provincia, el gobierno de Raúl Jalil, con actores de ese gobierno y con personas que están y estuvieron y están vinculadas a las cuestiones de las criptomonedas y de las criptoestafas. ¿Cuál es el operativo a que hace referencia y quiénes son los actores? Bueno, a ver, nosotros vamos a plantear algunas líneas de investigación, pero nosotros queremos que se investiguen los vínculos que tienen funcionarios del gobierno de Raúl Jalil con algunos imputados en la causa. Nosotros queremos que se sepa y que se indague sobre el vínculo que Blas tiene con Moreno, claramente. Nosotros vamos a ejercer, yo voy a ejercer todo mi derecho de defensa en lo judicial, pero también quiero aclarar que me voy a defender públicamente al ser una persona pública y al ser un miembro de la oposición, el cual en la actualidad no ostenta ningún cargo, no soy ni diputado, ni concejal, ni nada, pero que en mi rol de ciudadano y perteneciente a la oposición o a gran parte de la oposición en Catamarca, no vamos ni no voy a callarme sobre ningún tema que tenga que ver con el gobierno y con los actos sospechosos del gobierno. Y otro tema, hace una semana, más o menos dos semanas, el gobernador Jalil anunció que ya estaba en campaña, acá está la campaña, acá empezó la campaña que el mismo gobernador puso en marcha y estos carpetazos preelectorales pueden seguir avanzando. Yo espero que no lo sea y que no lo hagan y que la democracia funcione como debe funcionar en una república y no que no funcione, que no funcione con estas acciones y actitudes que no son correctas. Mancí, usted ha incorporado esta causa por una presunta grabación de Blas, con Bachani, ¿usted sostiene que es intérprete en esto? A ver, yo me presenté hoy, a mí nadie me había citado, pero me puse a disposición, por supuesto. Yo no conozco la causa, todavía no la conozco, así que por supuesto que no puedo decir nada sobre la causa. Lo que sí conozco es mi accionar como persona, como profesional, como persona y como político, como ser humano. Eso es lo que conozco y del cual tengo la total tranquilidad. ¿Por qué no lo acusan o lo vinculan con Bachani? ¿Usted a veces trabajó o representó legalmente a Edgar Bachani? Yo no representé legalmente a Edgar Bachani, tampoco fui apoderado nunca. Eso es lo que tengo para decir desde lo formal. Pero bueno, como abogado uno puede asesorar sin ser apoderado. Pero esas son cuestiones que las vamos a tratar con la seriedad que merece y en el ámbito que merece, que es la justicia. Y no solo que voy a ejercer un derecho de defensa, sino que voy a aportar a la causa todo lo que tenga para aportar para el esclarecimiento de estas cuestiones. Porque también les quiero decir que acá hay una gran cantidad de catamarqueños que están pasando y sufriendo por la pérdida de sus dineros y quiero adelantar, como ya lo adelanta la gente, que el gobierno de la provincia de Catamarca, el Estado provincial a través del gobierno ha sido quien ha habilitado para que estas empresas funcionen en Catamarca. Así que vamos a ver también la responsabilidad solidaria del Estado provincial como ha pasado en otros lugares del mundo con la actuación de estas empresas. ¿Cuál era su relación con Bachani o Blas? No, no, yo mi relación con Bachani puede ser de la relación de amistad o de vínculo social. No es contundente ni es algo importante para la causa. Acá las causas judiciales se tratan, por lo menos mi persona, se tratan seriamente. Así que vamos a ver, a la sociedad de Catamarca. Ademar Capital era una empresa que funcionaba habilitada en un inmueble de propiedad de la familia Jalil. Así que si nosotros vamos a empezar a indagar sobre responsabilidades, yo creo que el gobierno tiene muchas responsabilidades y estos intentos pasan por ese lado, intuyo yo. Doctor, habló de una relación de amistad con Bachani. ¿Prestó usted servicios profesionales para Bachani? Yo esas cosas no las voy a dirimir en el ámbito judicial porque la verdad que me parecería también una falta de respeto a la investigación. ¿No es cierto? Así que yo estoy hablando de la cuestión política y mediática que está a la vista y que en eso no nos vamos a callar. ¿Su presentación fue con un escrito y le han hecho conocer algún tipo de detalle? Fue presentación con un escrito a disposición, poniéndome a disposición, fijando el domicil, haciendo lo que corresponde en estos casos. Yo así que hasta ahí fue y vamos a estar a la espera de cuando el juzgado requiera. Doctor, ¿usted fue inversor en la empresa de Bachani? Yo esas cosas, vuelvo a repetir, las cuestiones que tengan que ver, que puedan tener que ver con una investigación judicial, las voy a hablar primero en el juzgado y después las hablaré públicamente.